¡Yeah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Nosotros vamos a pasar a la primera enseñanza Bien vitales que abra su Biblia En el primer libro de Samuel capítulo 1 Vamos a comenzar a estudiar este libro Primera de Samuel capítulo 1 desde el verso 1 en adelante Allí va a estar nuestra primera enseñanza Tenemos con nosotros el pastor anciano de la ciudad A nuestro hermano José David Él va a estar tomando lectura de la palabra del Señor Adelante pastor Ok, leemos la palabra de nuestro Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Hubo un hombre, hubo un varón de Ramatain De Sofín, del monte de Efraín Que se llamaba Elcana Hijo de Jeroan, hijo de Eliuc Hijo de Touc, hijo de Zuc Efrateo Tenía él dos mujeres El nombre de una era Ana Y el de la otra Penina Y Penina tenía hijos Mas Ana no los tenía Y todos los años aquel varón Subía de su ciudad Para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová De los ejércitos en Silo Donde estaban dos hijos de Eli Ogni y Finec Sacerdotes de Jehová Y cuando llegaba el día En que Elcana ofrecía sacrificio Daba a Penina, su mujer A todos sus hijos Y a todas sus hijas A cada uno su parte Pero a Ana Daba una parte escogida Porque amaba a Ana Aunque Jehová No le había concedido Tener hijos Y su rival la irritaba Enojándola Y entristeciéndola Porque Jehová No le había concedido Tener hijos Así hacía cada año Cuando subía A la casa de Jehová La irritaba Así Por lo cual Ana lloraba Y no comía Padre en el nombre de Jesús Gracias por la lectura De tu palabra Te pido en este momento Que bendigas a nuestro hermano Pastor Jaime Van Puerta Dale sabiduría Y entendimiento Para el discernimiento De esta palabra Muchas gracias Señor En el nombre de Jesús Amén Toda la gloria Sea para el Señor Que tremenda historia Una mujer Que pactó con Dios Tenía una petición Aquí en el corazón No se lo decía A nadie Pero ella tenía Aquí en el corazón Un compromiso Con Dios Ella había hecho Pacto Con el Señor La Biblia dice Cuando a Dios Hagas promesa No tardes en cumplirla Porque Dios No se agrada Del sacrificio De los nechos Es mejor Que no prometas Y no que le prometas A Dios Una cosa Y después No se la cumpla Esta mujer Esta mujer Tenía un compromiso Con Dios Aunque nadie Lo sabía Pero ella Si sabía Cuál era su pacto Que tenía Delante del Creador Que bueno Amados hermanos Cuando nosotros Pactamos con Dios Y quiero que sepa algo Dios cumple Dios es un Dios De pacto Él hizo un compromiso Con toda la humanidad El arco iris Es el anillo De compromiso De Dios El arco iris Es el anillo De compromiso De Dios Él tiene un compromiso Con toda la creación Que no volverá A destruir la vida Sobre la tierra Con agua La próxima destrucción Ha de ser Con candela Con fuego Peor que si fuera agua Él hizo su compromiso Él dice Cada vez que ustedes vean El arco iris En el firmamento Eso me recordará A mí El pacto Que tengo Con toda la creación De no volver A destruirlos Con agua Aquí está la historia Que conmovedora historia Esta historia A mí me toca A mí me llega Porque Cualquiera de nosotros Puede estar pasando Por una tribulación Y que bueno es Pactar con Dios Hacer compromiso Con Dios Señor Si tú me Si tú me resuelves Que esto Señor Señor yo te prometo Que te voy a dar Tres días De ayuno Pero cúmplaselo Al Señor Cúmplaselo Porque al Señor No le gustan Los malas pagas A los malas pagas Los tramposos El Señor El Señor El Señor Le sale en el camino Y les cobra El doble Aquello que no se le pagó Al Señor Después Él lo recobra Con crecer Cuidado Con hacerle trampa Al creador Nos dice la Biblia En el versículo 1 Que había un hombre Oiga Había un hombre Llamado Elcana Y este hombre Tenía dos mujeres Era en el tiempo antiguo Cuando los hombres Tenían bastantes mujeres Los hombres Hubo un rey Que tuvo Mil mujeres Loco de remate Terminó Inclinándose Delante De los dioses De aquellas mujeres Paganas Metió mujeres Mundanas Dentro del palacio De Dios El palacio real Y ese hombre Aunque había sido El más sabio Del mundo Terminó Como el más burro Porque imagínese usted Un hombre Con mil mujeres Lester Que puede hacer Un hombre Con mil mujeres Volverse loco Volverse loco Que puede hacer Un hombre Con dos mujeres Hermano mío Bueno Un hombre Con dos mujeres No hace muchas cosas Lo que pasa Es que se pone Más loco todavía Porque una persona Con dos mujeres Si le cuesta Mantener a una A las dos mujeres Le va a costar más Si ese hombre Tenía un problema Muy grande Dentro de su familia Y es que Él tenía Dos mujeres Dice la Biblia Él tenía dos mujeres Y el nombre De la una Era Ana Y el nombre De la otra Era Penina Y Penina Tenía hijos Más Ana No los tenía Había un problema De rivalidad Entre aquel hogar La Penina Una mundana Como cualquier otra Tenía bastante Muchacho Y tenía hijos Y tenía hijas Pero No era Temerosa De Dios ¿Sabe lo que Hacía esta Esta Penina? Maltrataba A la pobrecita Ana Que era una Mujer espiritual Esta si era Bien espiritual Era una mujer De oración Una mujer De ayuno Una mujer Silenciosa No era No era una Guacharaca Agarrada por la cola Todos los días Como una campanita No señor Era una mujer Amados hermanos Que se postraba Delante Del creador Era una mujer De ayuno Y de oración Quizás usted Me diga Bueno hermano Fuerta Y si aquella Era una mundana Porque aquella Tenía bastante Hijo Y esta no tenía Ni uno Para que usted vea Es el propósito De Dios Todo Tiene Su tiempo Nada Sucede Antes De tiempo La Biblia Habla En Proverbios Capítulo 3 Habla De 28 Tiempo Cuéntelo Cuando Cuando usted pueda Tiempo Tiempo De nacer Tiempo Tiempo De morir Tiempo De reír Tiempo De llorar Tiempo De sembrar Tiempo De cosechar Tiempo De regar Piedra Tiempo De recoger Piedra Tiempo Tiempo De guerra Tiempo De paz Tiempo De amar Tiempo De aborrecer Tiempo De nacer Tiempo De una Tiempo Todo lo que se hace Debajo del sol Tiene Su tiempo No había Llegado el tiempo De que nuestra Hermana Ana Tuviese Una Criatura En los Brazos Dios tenía propósito con ella Pero el tiempo no había llegado todavía Hay gente que quieren apresurar el tiempo de Dios Haciendo cosas que no se deben hacer Usted espere el tiempo de Dios La Biblia dice pacientemente esperé a que yo bajé Y él se inclinó a mí Oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo de la desesperación Puso mis pies sobre peña y puso en mi boca cántico nuevo Todo tiene su tiempo Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de sufrir, tiempo de gozar Todo lo que se hace debajo del sol tiene su tiempo Dice el versículo 3 Y todos los años aquel varón ¿Cuál varón? Este hombre que llaman Elcana Subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos En Silo Donde estaban dos hijos de Elí Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová El iba a su congregación La congregación más cercana le quedaba en la ciudad de Silo Y él salía para Silo a adorar Hay gente amados hermanos que viven lejos, lejos, lejos Tienen que coger dos autobuses para ir a la congregación No puede ser Hable con el pastor, dígale pastor Yo quiero una congregación en mi casa Mi casa está a la orden Venga, haga una campaña Yo le voy a reunir a los vecinos Porque yo quiero una congregación en mi barrio Usted tiene derecho a pedirle a Dios y a su pastor Una congregación cercana No tiene que andar a medianoche con el poco muchachito Guindando para ir allá A la congregación del otro lado del río No, el pastor tiene que venir y hacer una campaña aquí En el barrio Para que usted tenga una congregación propia Y que bueno es tener una congregación Cerquita de nosotros Cuando el Señor en el año 1976 Me mandó a Maracaibo para hacer tres campañas que hicimos en Maracaibo Y cuando venía en el camino me tocaba hacer la campaña de Carora Cuatro campañas en el año 1976 Cuando venía se nos explotó un caucho cerca de Guanare Y tuvieron que venir aquí a hacer la reparación Mientras tanto yo me alejé al monte Y le dije Señor ¿Cuál es el propósito de que usted me le reviente el caucho a ese carro? Señor si nosotros venimos Me dijo es que quiero hablar contigo Dígame te voy a dar una misión en el barrio donde vive Para que tengas ahí a tu familia Para que se congreguen cerca de la casa Ah Señor gracias por reventarme el caucho Hermano cuando llegué aquí Le dije a los muchachos no me bajen los equipos Que vamos a hacer una campaña en Guanare En el barrio Aquí vamos a hacer la campaña Hicimos una tronco de campaña ahí en el terreno de Cristóbal Quedó la misión que hoy se llama número 5 Y yo mismo me puse a pastorear las ovejas que quedaron Después se la entregué a mi cuñado Ya se fue con el Señor Hoy está pastoreando mi hijo Juan Van Una misión bien bonita muy famosa Todo tiene su tiempo Si usted no tiene congregación en su barrio Pídasela al Señor Y pídasela a su pastor Y si el pastor no quiere venir a hacerla La campaña hágala usted mismo Hágala usted misma Levante una congregación en su barrio Porque Dios quiere que nosotros crezcamos Y nos multipliquemos El Señor quiere que nos reproduzcamos Dios hizo un solo hombre Y una sola mujer Yo he hecho nueve hombres y ocho mujeres Porque dice la Biblia Que nosotros haremos cosas mayores a las que Él hizo Él hizo un hombre y una mujer Yo llevo nueve varones y ocho varonas Cosas mayores que las que hemos hecho Vosotros haréis Versículo Versículo 3 Dice todos los años Aquel varón subía de la ciudad para adorar Y para ofrecer sacrificio a Jehová De los ejércitos en Silo Donde estaban dos hijos de Elío Cuando llegaba el día en que el cana ofrecía sacrificio Daba a Penina su mujer A todos sus hijos Y a todas sus hijas A cada uno le daba su parte Era un hombre amados hermanos equitativo Cada vez que Él subía todos los años Le daba el aguinaldo Le daba el aguinaldo a Penina Le daba el aguinaldo a los varoncitos Y le daba el aguinaldo a las hembritas Ah Pero Él amados hermanos Aquí en el corazón Aunque le repartía a la mujer número dos El relevo Aunque le daba una porción Y le daba a los hijos Y le daba a las hijas Aquí en el corazón Él tenía un espacio Pero muy especial Para Ana Oiga Tenía un corazón Tenía un espacio Tenía un amor Muy especial Por Ana Aunque Ana todavía no había parido Así es Dios con nosotros Quizás usted No sea un predicador De mucha elocuencia Tal vez no sea un evangelista De grandes multitudes Pero sepa Dios tiene un lugar especial Reservado Para cada uno de nosotros El espacio de Penina era uno La bendición de los hijos de Penina Era otra La bendición de las hijas Era otra Pero Ana En el corazón de Elcana Ocupaba Un lugar especial Aunque todavía no No había mostrado el fruto Aunque todavía no había Tenido hijos Pero el Señor En el corazón de Elcana Tenía Algo muy especial Para Ana Quizás usted sea Más o menos así Como el modelo de Ana Usted dice Tanto que ayuno Tanto que oro Y lo que tengo Es una congregación Chiquita Chiquita Nada que me crece La congregación Tenga paciencia No desmaye Siga orando Siga ayunando Cuando el hermano Puerta Llegó a Guanare No llegó aquí Amados hermanos Con televisora Con radio No Lo que traía Era una braga Esa braga Que parecía De preso De la braga Que le ponen A los presos Allá en San Juan De los Morros Color ladrillo Era una braga Que tenía El cierre Desde aquí abajo Hasta aquí arriba Y cuando se calentaba El hierro De esa De esa braga Me quemaba El cuero Y la barriga Y yo andaba Siempre con una mancha Negra aquí Quemado Del cierre Y lo que tenía Era la braga Y tenía Una camisa Y porque Toda mi ropa Militar La dejé Allá En la base aérea Yo me vine Como el que se monte En un burro En pelo Todo lo que hoy Tengo Me lo ha dado El Señor Y se lo agradezco Al Señor Y lo que Él me da Lo pongo A los pies Del Señor Hermanito Dios tenía Grandes propósitos Grandes bendiciones Pero hermano Puerta Pero cuando llegó Hace 47 años Aquí a Guanare No tenía radio No tenía Televisora No tenía Camiones No tenía Autobuses Todo eso Viene Poco A poco No se desespere Si usted está Como Ana Llorando Gimiendo Clamando Ayunando Vigilando Viene al cielito Se sienta Aquí en el matutino Me acompaña En la vigilia En la escuela Dominical Por las casas Y usted dice Bueno hermano Puerta Pero yo tanto Que me sacrifico Y no le bebo El queso A la tostada Tenga paciencia Eso es que El Señor Le está preparando Una bendición Mayor Una bendición Yo diría Gloria a Dios Seguimos Seguimos Con esta preciosa Enseñanza De la palabra De Dios Libro de primera De Samuel Capítulo 1 A mi me corresponde El versículo 5 Y versículo 6 Estamos hablando De la familia Del Cana Estamos hablando De lo que vivía Ana Sufriendo Porque no podía Tener hijos Y lo que Disfrutaba Su rival Penina Porque ella Si lo tenía A veces Hay iglesias Que crecen Más que otras Pero en vez De usted Burlarse Del hermanito Que tiene La iglesia Más pequeña No se burle Ayúdelo a orar Ayúdelo a ayunar Si él necesita Sonido Bueno vamos a ayudarlo Vamos a prestarle El sonido Para que Predique La palabra De Dios Hay que Darle la mano A las personas A los pastores Que de repente Tienen una iglesia Pequeña Y no han podido Surgir No han podido Crecer Hay que darle La mano No burlarse De esa persona Esta mujer Penina Se burlaba De Ana Pero aquí Dice la escritura Pero a Ana Dice la palabra De Dios Daba una parte Escogida Porque amaba A Ana Aunque Jehová No le había Concedido Tener hijos ¿Quién era el que Le daba una parte Escogida a su esposo? Porque Ella era Su esposa Y Era La esposa Número uno Y Penina Era la esposa Número dos Así que Él amaba Bastante A Ana A pesar De la serie De críticas A pesar De la serie De murmuraciones De las personas A pesar De que La veían Como una Fracasada Como una Que no tenía Bienaventuranza Que no era feliz Porque no tenía hijos La veían Como una mujer Que a lo mejor No era digna De ser esposa De ese gran hombre Que era un hombre Que adoraba Y servía A Dios Pero Él no Hacía caso A esa serie De comentarios Una de las cosas Que hay que tener En cuenta Si usted está pasando Por esa situación Es que usted Como esposo No haga caso A las críticas De los demás Haga caso A lo que dice Dios Si Dios Está Con usted Y con su esposa A pesar de que No tengan hijos Dele gracias Al Señor Porque Dios A su debido tiempo Le va a responder No se ponga Hacerle caso A las negativas De los demás Esto es algo importante Lo que se ve acá En lo que el Señor Manifiesta Quiere decir Que el Señor Tiene un cuidado Especial Con la persona Que está afligida Con la persona Que está pasando Por dificultades Se cumple ese versículo Del Salmo 40 17 Aunque afligido yo Y necesitado Jehová Pensará en mí Mi ayuda Y mi libertador Eres tú Dios mío No te tardes Y hay algo Interesante ahí Y es que el Señor Estaba pensando En Ana Y también Alcana Pensaba en ella Porque esto Refleja El amor De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Jesucristo Está pensando En usted A pesar de su Sufrimiento A pesar de su Dolor A pesar de su Tristeza El Señor Está pensando En usted No olvide Nunca eso El Señor No lo ha dejado Solo Con su dificultad Con su tristeza Él tiene una Parte escogida Para usted Lo que hay Es que ser fiel Lo que hay Es que mantenerse En el temor A Dios Porque Dios Tiene algo Preparado Para ti Pero tenemos Que seguir Siendo fiel Aunque esté preso Si usted está preso En una cárcel A lo mejor es inocente O a lo mejor es culpable Confíe plenamente En el Señor Porque el Señor Le va a dar la salida A su dificultad A su problema No tenga temor No dude De la palabra Del Dios viviente La Biblia dice Busca Jehová Mientras puede ser hallado Llamarle En tanto Que Él está cercano Ok Entonces dice El versículo 6 Y su rival La irritaba Enojándola Y entristeciéndola Porque Jehová No le había Concedido Tener hijos Algo que Que vivió Esta mujer Fue que Ella Se accedió A las provocaciones Como cualquier ser humano Se sintió triste Este Y es fuerte Cuando usted está pasando Por una necesidad Por un problema difícil Y que usted lo esté acosando Y acosando Y acosando Por más fuerte Por más fuerte que usted sea Usted se va a sentir mal Sin embargo Algo que podemos ver aquí Es que el Señor Se acordó De su situación Se acordó De su problema Más adelante Vamos a ver eso Como el Señor Se glorificó En la vida de Ana Como el Señor La ayudó En todas estas dificultades Pero lo que podemos aprender De esta enseñanza Es que el Señor No va a tardar En ayudarte El Señor No va a tardar En socorrerte El Señor No va a tardar En darte el apoyo Pero hay que esperar Pacientemente La Biblia dice Pacientemente Esperé Jehová Y Él Me oyó Él oye Nuestro clamor Y nosotros Tenemos que estar Contentos Agradecidos con Dios Y felices Porque Él es bueno Y maravilloso Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Muy bien Ahora me corresponde Explicar el verso 7 El versículo 8 Y el versículo 9 Dice así Así hacía cada año Cuando subía A la casa de Jehová La irritaba así Por lo cual Ana lloraba Y no comía Y el cana Su marido Le dijo Ana ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué Está afligido Tu corazón? ¿No te soy yo Mejor que Diez hijos? Y se levantó Ana después Que hubo comido Y bebido En Silo Y mientras El sacerdote Elía estaba Sentado en una silla Junto al pilar Del templo De Jehová Fíjese Aquí estamos viendo Una historia muy bonita De Que aparentemente Podemos nosotros Decir que comenzó Como en una tragedia Y después Más adelante Las cosas Se van acomodando Conforme a la voluntad Del Señor Esta mujer De la que estamos Hablando Llamada Ana Ella sabía Que su esposo La amaba Porque el esposo Siempre le daba Palabras de ánimo Palabras de aliento Siempre le daba Buenos regalos Ella sabía Que el esposo La amaba Pero aunque este hombre Le daba Sus palabras de ánimo Le daba unas buenas Palabras de ánimo A esta mujer Esa mujer Todavía no podía Levantar su autoestima Todavía no se sentía Consolada Porque ella quería Tener un hijo Pero ella sabía Que este hombre La amaba Y que siempre este hombre Le daba palabras de ánimo Y es aquí El primer mensaje Para nosotros Hoy en día Que nosotros Debemos animar Siempre a los que están A nuestro lado Siempre a aquel Que está débil Aquel que está triste Aquel que está congojado Nosotros tenemos que Llegarle a esa persona Para darle palabras de ánimo El apóstol Pablo Dijo que animado Los unos a los otros Así como las seis Nosotros siempre Tenemos que estar Trayendo palabras de ánimo El esposo nunca Le puede decir Al esposo Ahora si Tu estas fea Estas vieja Estas gorda Estas flaca Estas espelucada No Tiene que darle Palabras de ánimo Para que esa mujer Entonces se ponga bonita Y usted le pasa Todo el día Animándola Y de noche Encuentra una mujer Preciosa Y ayayay Y a ser muchacho Caramba Aleluya De ese cuenta Que el marido Siempre animaba A esta mujer La estaba animando No te soy yo Mejor que diez hijos Con porque estas triste Las palabras de ánimo Son muy bonitas En un matrimonio En un hogar El esposo Animando siempre A la mujer A la esposa Alcana No le decía A esta mujer Ahora bien Bueno me casé Con una estéril No Le estaba dando Palabras de ánimo Que bueno Es cuando el hombre Es como esa columna Fuerte en el hogar Que cuando Se está sintiendo Un temblor La casa se mantiene Porque la columna Está fuerte Aunque vengan Problemas en el hogar Aunque vengan Problemas en el matrimonio Aunque quiera venir El enemigo A destruir ese hogar El hombre siempre Está allí Dándole palabras De ánimo A la mujer Ayudándola A seguir adelante También es al contrario La mujer también Tiene que darles Palabras de ánimo Al hombre Si el hombre Está sin empleo Él sale a buscarlo Pero no consigue No es que se va A cruzar de brazos Y lo va a esperar Con un pico largote Bien bueno Ahora me casé Con un flojo No Tiene que ayudarlo Tiene que Darles palabras de ánimo Para que siga Entonces buscando El empleo Buscando el trabajo Para que sigan Avanzando La pareja Tienen que ayudarse Mutuamente Por eso el Señor Los creó A uno y al otro Para que se ayudaran Mutuamente A veces la gente Cree que la mujer Es débil Y no es así La mujer es fuerte Incluso es más fuerte Que el hombre Como explico esto Cuando la Biblia dice Que Dios nos ayuda A nosotros Es porque nosotros Necesitamos la ayuda De alguien más fuerte Cuando Dios creó A la mujer La creó Como una ayuda idónea Nosotros no vamos A buscar la ayuda De un debilucho La persona que necesita Ayuda en una construcción Va a buscar siempre ayuda En alguien que sepa más En alguien que tenga más fuerza De manera que cuando el hombre Se casa Se casa con una mujer fuerte Con una mujer valerosa Con una mujer Que emprende la batalla Y ayuda al hombre A seguir caminando En este camino Por eso es bueno Las palabras de ánimo De una y de la otra persona Ahora esta mujer No escuchaba Esas palabras de ánimo Esta mujer Escuchaba las críticas Escuchaba Como esta otra mujer La provocaba La irritaba Y hay aquí algo Que pensar Algo que podemos analizar Siempre van a haber Personas que nos van a criticar Siempre van a haber Personas que van a levantar Falsos testimonios Siempre van a haber Personas que injustamente Van a levantar Un testimonio de crítica Para desanimarnos Para habernos caído Pero nosotros Decidimos nuestro estado De ánimo Oiga bien Nosotros decidimos Que estado de ánimo Vamos a tener Aunque haya gente Que estén criticando Aunque haya gente Que se estén burlando Nosotros tenemos que estar Con una cara en alto Porque es Jesucristo El que ha puesto Su imagen en nosotros Y nosotros peleamos La batalla En el nombre de Jesucristo Nosotros caminamos Este camino de la fe En el nombre de Jesucristo Aunque haya gente Que te señale Claro injustamente Lo dijo el Señor Jesucristo Bienaventurado Cuando os vituperen Y os persiguen Y os diga Toda clase de mal Contra vosotros Mintiendo Gozaos y alegraos Porque el galardón Es grande en los cielos Porque así hablaron De los falsos De los profetas Así hablaron De los hombres de Dios Que hablaban La palabra de Dios Lo tenían como falso Lo tenían como mentiroso Pero ellos hablaban La palabra de verdad Usted no se preocupe Si hay gente Que lo están criticando No se preocupe Si hay gente Que le están desollando La espalda Lo están escarneciendo No, siga avanzando Siga peleando La batalla de la fe Siga obrando En el camino Que está caminando Siga trabajando En el nombre del Señor Para que vea Su recompensa Ana se sentía triste Y angustiada Porque Pinina La criticaba La irritaba Mire cuantas cosas No le decía Pero esta mujer Se sentía angustiada Hay cosas a veces En la vida Que nos pueden Poner cabizbajo Pero que bueno Es confiar en el Señor Que Él va a hacer El milagro Ana tenía esa confianza En quien tiene usted La confianza Le invito a que su confianza Este en Jesús De Nazaret Que es el único Que puede traerle Descanso a su vida Que Dios le bendiga Y que Dios le guarde Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aunque la higuera No florezca Ni hayan uvas En las vides Ni hayan ovejas En las majadas Ni vacas En los corrales Con todo Yo me alegraré Mire que bonito Se ve ese Ese grupo de danza Típica hebrea Yo le daría Un aplauso al Señor Diga gloria a Dios Continuamos con la enseñanza Estamos en el libro De primera de Samuel El capítulo 1 Estamos ahora En el verso 10 y 11 Y dice El verso 10 Ella con amargura De alma Oró a Jehová Y lloró Abundantemente E hizo votos Diciendo Jehová De los ejércitos Si te dignares Mirar A la aflición De tu sierva Y te acordares De mí Y no te Olvidares De tu sierva Si no que Dieres a tu sierva Un hijo Varón Yo lo dedicaré A Jehová Todos los días De su vida Y no pasará Navaja Sobre su cabeza Que importante Lo que estamos Viendo hoy Comienzo Hablándoles Con este versículo Que está en el libro De Ecclesiates Que dice Si el espíritu Del príncipe Se exaltare Contra ti No dejes tu lugar Porque la mansedumbre Hará cesar Grandes Ofensas Ana era una mujer Ofendida Una mujer angustiada Pero había una razón Alguien le estaba Haciendo la vida Imposible El versículo 10 Dice que Ella con amargura De su alma Oró Hay algo muy importante La amargura Porque aquí dice Que con amargura Mucho podía Pero si estaba amargada Porque estaba orando Ella no estaba amargada Porque quería Alguien tenía Una enemiga Que le estaba Amargando la vida Pero ella Estaba haciendo Algo muy importante Y lo importante Era que Aunque le amargaba La vida Aunque le estaban Haciendo la vida Imposible Ella hizo algo Ella dejó de comer Ella quizás Se le fue el sueño Perdió el sueño Perdió el apetito Pero hubo algo Que no perdió Y sabe que fue Lo que no perdió El deseo De acercarse A Dios El deseo De acercarse A la presencia Del Señor Que los problemas Te abaten Que los problemas Te quiten Muchas cosas Muchos anhelos En tu vida Pero que no Te quiten El deseo Que no te quiten Ese ánimo De acercarte Al Señor Eso fue lo que sucedió Con Ana Ella estaba Llevando Un problema Día tras día Estaba sufriendo Un problema Una angustia Porque su rival Dice que la angustiaba La amargaba Le hacía desprecio Le hacía burla Pero Ana No se dejó Vencer De la aflicción No se dejó Vencer Del problema Por eso es que El versículo Dice que Si el espíritu Del príncipe Se saltare Contra ti No dejes tu lugar No debes De dejar El lugar Que Dios Te tiene preparado Porque alguien Te está haciendo La guerra Porque alguien Se está interponiendo En el trabajo Que estás haciendo No te aflija No vayas A retroceder Sigue adelante Porque Dios Derrotará Por ti A tus enemigos El salmista Dijo Se avergonzarán Muchos Mis enemigos Y retrocederán Y serán Avergonzados De repente Los que hoy Te estén haciendo La guerra Por cualquier Tipo de trabajo Que tú estés Haciendo en la obra O por cualquier Propósito Que pienses hacer No vayas A retroceder No vayas A dejar El trabajo Por hacer No lo vayas A dejar Síguelo haciendo Sigue adelante Que Dios Te va A dar La victoria Dios Te va A honrar Pero no abandones No abandones El lugar Que Dios Te tiene Preparado Para ti Porque al final Tú vas a ver La gloria De Dios Manifestada En tu vida Al final Tú vas a ver La bendición La Biblia dice El apóstol Pablo Dijo Porque a su tiempo Cegaremos Si no No desmayamos Ana no se apartó Del tiempo Aunque turbada Con muchos problemas Pero no Se apartaba Del templo Orándole al Señor Afligida Llorando Pero al final Vio la bendición De Dios De Dios En su vida Dios Le regaló Lo que ella Tanto anhelaba Y fue algo Muy grande Para ella No te apartes De la presencia Del Señor Que Dios Te tiene Algo preparado Para ti Que Dios Te bendiga ¡Gloria a Dios! 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 Versículo 12 Verso 13 Dice el verso 12 Mientras ella Oraba largamente Delante de Jehová Elí estaba observando La boca de ella Pero Ana hablaba En su corazón Y solamente Se movían sus labios Y su voz No se oía Y Elí la tuvo Por ebria Bendito sea Dios Que hermosa La palabra de Dios En esta mañana Y hay algo Muy importante acá En estos dos versículos Y es la constancia De una mujer sufrida La constancia De una mujer Por eso el apóstol Pablo Dice en la palabra de Dios Romanos capítulo 12 Verso 12 Dice las sagradas escrituras Gozosos en la esperanza Sufridos en la tribulación Constantes en la oración La Biblia dice Que Ana hacía Larga oración Delante de Jehová Pero la oración Que Ana hacía No era una oración De costumbre Como en Israel Se acostumbra a hacer O se acostumbraba a hacer Ellos se acostumbran A hacer una oración Que sea audible Y por lo tanto Cuando Ana solamente Movía sus labios Y oraba en su corazón Elí la tuvo por ebria Por no escuchar la oración De tal manera Que esta mujer Oraba en su corazón Hay oraciones Que se hacen en el secreto Como dice Mateo Capítulo 6 Versículo 6 Cerrada la puerta Y entrando en el secreto Con Dios Hay cosas que se recompensan En público Las sagradas escrituras Nos enseñan Que esta mujer Hacía larga oración Delante de Dios Amados Quizás nadie sabe Cuánto oras Quizás nadie sabe Cuánto sufre Nadie sabe Lo que está pasando Pero yo creo Que ha llegado Que ha llegado un momento Es como aquella mujer Llamada María Nadie sabía La historia de María María era una mujer Insignificante Pero vino una palabra De parte de Dios Para esta mujer Y llegó el tiempo Señalado Yo creo que el ángel Gabriel Estaba contento Porque llegó el tiempo Señalado Lo que todo el tiempo Anhelaba Lo que todos los profetas Anhelaban Lo que todo el mundo Había dicho Era que el hijo de Dios Iba a nacer El Mesías Iba a nacer El ángel Iba corriendo A dar en esa noticia A María Decirle muy favorecida Dios te está diciendo En esta mañana Amigo que me escucha Eres muy favorecido Bendito el fruto De tu vientre Hay bendiciones Que están por llegar A tu vida Porque el dedo de Dios Está apuntando tu vida Para señalarte Para bendecirte Para hacer cosas nuevas Contigo No importa lo que Estés pasando No importa lo que Estés sufriendo No importa lo que Está aconteciendo A tu alrededor Lo que vengo a decirte En esta mañana Es que Dios Algo va a hacer En tu vida Es que el momento De Dios El tiempo señalado De Dios Ha llegado para tu vida Para bendecirte Para lo que Tanto se ha esperado La mujer llamada María Era una mujer insignificante El único que puso Su mirada Sobre ella Fue un humilde carpintero Después que el ángel Vino a ella Pues su nombre Fue protagonizado Su nombre se propagó Delante de mucha gente Cuántas Marías Había en aquel entonces Una sola Quizás dos Hoy en día Muchas Marías Cuántas han muerto Marías ahora Pero el nombre De esta mujer Se protagonizó Después de que el ángel Dio la palabra Hoy Dios te da una palabra Y es que eres favorecido Es que Dios Quiere bendecirte Amigo Pero es necesario Que aceptes La palabra de Dios Y sea constante En esta bendición Que Dios te bendiga Y que el Señor Te guarde Gloria a Dios 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 El versículo 14 14 y 15 Dice de la siguiente manera Entonces le dijo Elí Hasta cuando estarás ebria Digiere tu vino Y Ana le respondió Diciendo No señor mío Yo soy una mujer Atribulada de espíritu No he de vino vino Ni sidra Sino que he derramado Mi alma Delante de Jehová Gloria a Dios Aquella mujer Fue a buscar un consuelo De parte de Dios Y el hombre De Dios Que estaba allí Creía que esta mujer Estaba ebria Y le dijo Digiere tu vino Le dijo Bueno Cuando te pase la borrachera Porque tú no vienes A que A pedir a Dios Digiere el vino Y aquella mujer Le dijo No señor mío Si alguien hoy en día Que fuera así Altivo Rebelde Le dijeran Estas cosas Que quizás Dejaba la oración Y se iba Pero esta mujer No Fue una mujer Muy culta Y le dijo No señor mío Yo soy una mujer De amargura De espíritu Estoy muy amargada De espíritu Bendito sea el señor Cuantas personas Hoy en día Usted que está ya En su casa Que anda por el camino Tiene amargura En su espíritu Así como Ana Por cualquier situación Por alguna enfermedad Porque no tienes trabajo Porque la cosa Que está pasando En Venezuela Está tremenda En tu casa Mire Dice la palabra Del señor Que Ana Estaba allí Era derramando Su alma Delante de Dios Así que hoy La palabra de Dios Te dice Ve a la casa De Dios Arrodíllate Busca a Dios Pídele a Dios Y Dios va a resolver Tu amargura Dios va a quitar Esa amargura De espíritu En tu vida Y va a cambiar Esa amargura En gozo En alegría Porque Dios Cambia Lo malo Por lo bueno Alabado sea el señor Quita la enfermedad Quita la dolencia Quita la escasez Dios es bueno Y para siempre Su misericordia Bendito sea Dios Dios le resolvió El problema Ana Así te resolverá El problema a ti Gloria a Dios Así se te dice Hoy en día Por acá Por estos canales Busca a Dios Clama a Dios Pide a Dios Ve a la casa de Dios Que allí Dios te va a resolver El problema Dios te bendiga Y Dios te guarde Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios La conclusión del matutino De esta mañana Se encuentra en el libro De Hebreos Voy a invitarle Que abra su Biblia En este libro Libro de los Hebreos En el capítulo 4 Vamos a estudiar El verso 11 Y el versículo 12 Allí donde está La conclusión De este matutino En esta mañana Nos acompaña El pastor Director de la obra Evangélica Luz del mundo A nivel internacional Nuestro hermano Jaime Vanz Puerta El cual es el encargado De exponernos La palabra del Señor Y en la lectura Tenemos al pastor Anciano de la ciudad Nuestro hermano José David Adelante pastor Léanos La palabra del Señor Ok Leemos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Procuremos Pues Entrar en aquel reposo Para que ninguno Caiga En semejante Ejemplo De desobediencia Porque la palabra De Dios Es viva Y eficaz Y más cortante Que toda espada De dos filos Y penetra Hasta partir El alma Y el espíritu Las coyunturas Y los tuétanos Y disierne Los pensamientos Y las intenciones Del corazón Padre Padre Gracias por la lectura De tu palabra Te pido en este momento Que bendiga a nuestro pastor Cada día más Y le des entendimiento Para el discernimiento De la palabra Y todas las que van a participar De la misma En el nombre de Jesucristo Amén Toda la gloria Sea para el Señor Estamos hablando Acerca de El reposo Del pueblo De Dios ¿Cuál es el reposo Del pueblo De Dios? No es una Maca No es una Mecedora No es una Perezosa No es una Silla Costosa Que da masaje Por las costillas Por la espalda Por las piernas Por la cabeza No El reposo Del pueblo De Dios Se llama Jesucristo El Mesías Él es el reposo De nosotros Por eso leemos En el Evangelio Según San Mateo Capítulo 11 Versículo 28 Venid 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 Vengan a mi Todos Todos Los que están Trabajados Y cargados Que yo Os haré Descansar Oiga El reposo De nosotros No está En un viaje De aquí A la luna De aquí A Estados Unidos De aquí A París No Eso es lo que produce Más cansancio Todavía El reposo De nosotros Está En la presencia Del Señor Siempre Tengo En la mente Cuando Jesús Visitó La casa De Lázaro María Se postró A los pies Del Señor Allí estaba Comiéndose La palabra De Dios Feliz De estar Oyendo Las enseñanzas Del Salvador Del mundo Mientras que su hermana Oiga Jesucristo Estaba en la casa De ella Su hermana Le dio la espalda Salió Corriendo A la cocina Y estaba Afanada Con las cosas Materiales Estaba Metida De cabeza En esa cocina Y finalmente Se rindió Y vino Delante De Jesucristo Vino Con un Espíritu Altivo Señor No tienes Cuidado De mí Dile a María Que venga A ayudarme Que eso Marta Marta Muy afanada Y turbada Veo Que estás Una cosa Es necesaria Y María Ha escogido La mejor Parte La cual No le será Quitada ¿Cuál fue la mejor Parte? Jesucristo 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 La palabra De Jesucristo Esa es La mejor Parte Para nosotros Esa es La que nos Da reposo Por eso Jesucristo Le digo A sus discípulos En el mundo Tendréis Aflicción Pero Confiad Yo He vencido Al mundo Estas palabras Os he hablado Para que En mí Tengáis Paz En el mundo Tendréis Aflicción Si vas a tener Aflicciones En el mundo Pero confía Ya Yo Vencí Al mundo Ahora aquí En la epístola De los hebreos El mismo apóstol Pablo Nos está Aconsejando Y nos ordena Dice Procurad Pues Entrar En aquel Reposo Para que Ninguno Caiga En semejante Ejemplo De desobediencia Ellos No entendieron Amados hermanos Que su reposo Era La presencia Del Señor Y aunque Iban Caminando Bajo la sombra Del omnipotente Una nube De día Les hacía Sombra Era como Caminar Dentro del aire Acondicionado Y en la noche Era un resplandor De fuego Para que siguieran Avanzando Pero ellos En la mente En el pensamiento No estaban Disfrutando De la presencia Del Señor Sino que estaban Pensando en Egipto Y llegó un momento En que dijeron Designemos Un capitán Y volvámonos Para Egipto Que es eso Quien te va a abrir El mar rojo El Señor Te abrió El mar rojo Para que pasaras En seco Vas a nombrar Un capitán Y ese capitán Va a tener Un paraguas Grande Para que todo El pueblo Vaya bajo La sombra Del paraguas Del furano Capitán Que el Señor Reprenda Al diablo Hoy Nos dice A nosotros Entaremos En el reposo En la presencia Del Señor Mira como dice Versículo 12 Que tremendo Versículo 12 Porque La palabra De Dios Oigan esto Está hablando Del reposo Y ahora salta Para la palabra De Dios Porque La palabra De Dios Es viva Y eficaz Más Penetrante Que Toda espada De dos filos Y que alcanza Hasta partir El alma Las coyunturas Los tuétanos Disierne Los pensamientos Y las intenciones Y las intenciones Del corazón Que penetrante Es la palabra De Dios Hoy Con el eco Pueden Los médicos Predecir Si el muchacho Es varón O si es una niña Hembra Aún dentro De la matriz Pero No pueden Discernir Los pensamientos Ni las intenciones Del corazón Hasta ahora No hay ninguna Máquina Que pueda Hacer una Radioscopia Y mostrarme Que es lo que Está pensando En este momento Nuestro presidente Nuestro gobernador Nuestro alcalde No hay ninguna Máquina Que pueda Revelarnos A nosotros Lo que hay Dentro De la mente Pero la palabra De Dios Esa sí Que es penetrante Alcanza Hasta partir El alma Las coyunturas Los tuétanos Disierne Los pensamientos Y las intenciones Del corazón Esas coyunturas Que tenemos Por dentro Que va hilando Un pensamiento Con otro pensamiento Un propósito Con otro propósito La palabra De Dios Llega Y disierne Cuál es el verdadero Propósito Que hay Dentro De nosotros Bendito Dios Para siempre Que nos ha dejado Su palabra No necesitamos Cargar un aparato Grandote De ese Que hace La radiografía Y saca La radioscopia No necesitamos De eso Para conocer Lo que hay En el corazón Del hombre ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Nos da testimonio Eso se llama Don de ciencia Podemos discernir Si la persona Viene enviado De Dios Si viene Por su propia Cuenta O si es el Diablo Que lo trae Para hacernos Caer Por eso Por eso Por eso dice La escritura Amados No creáis A todo Espíritu Sino Robad Los espíritus Si son De Dios Oiga Como podemos Probar Los espíritus Si son De Dios ¿Acaso Acaso tenemos Algún Tester Algún Aparatito Si Eso se llama El espíritu Santo El espíritu Santo Nos da Testimonio Cuando una persona Es enviado De Dios ¿Sabe lo que dice La Biblia? El que Dios Envió La palabra De Dios Habla Cuando usted Vea un charlatán Que viene Hablando De sí mismo Yo 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 Que el Señor Reprenda al Diablo Yo Yo Es un juego De niño Yo Yo Es un juego De muchachito Para arriba Y para abajo Yo 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 Que el Señor Reprenda al Diablo Vivo No Ya Yo No Ya Yo Sino Cristo Vive En mí Conviene Que levantemos Al Señor Jesucristo Dijo Si yo Fuere Levantado De la tierra A todos Atraeré A mí Ese es Nuestro Verdadero Reposo Levantar A Jesucristo Vivir En su presencia Dice la Biblia Que en su presencia Hay Plenitud De gozo Delicias A su diestra Para siempre Dios Le dijo A Moisés Mi presencia Irá contigo Y te daré Descanso Y Moisés Se agarró De esa palabra Y le dijo Si tu presencia No ha de ir Conmigo No nos saques De aquí Ojalá que usted Se apropie También De ese sentir Dios mío Si tu presencia No va conmigo ¿Dónde voy a ir? Prefiero Quedarme aquí A los pies De Jesucristo En la presencia En la presencia Del Señor Prefiero Estar aquí En el cielito David dijo Es mejor Un día Allí en los Atrios de Jehová En la escalera En el patio Es mejor Un día En el patio De la casa De Dios Antes que mil Fuera de ellos Deleítate Cielito En la presencia Del Señor Y que Dios Te bendiga Amén Y amén ¿Estás de acuerdo? Amén Gloria al Señor Me corresponde Hebreo 4 7 Dice la palabra Otra vez Determina Un día Hoy diciendo Después de tanto tiempo Por medio de David Como se dijo Si oyeres Hoy su voz No endurezcáis Vuestro corazón Que hermosa palabra El Señor Nos está dando En esta mañana Vemos que el pueblo De Israel Endureció su corazón Vemos que el pueblo De Israel No oyó La voz de Dios Sino que Desobedeció En esta mañana El Señor Nos está haciendo Un llamado A nosotros La iglesia Del Señor Que oigamos La voz del Señor Y que no endurezcáis Nuestros corazones No endurezcamos Nuestros corazones Cuando el Señor Nos llama A hacer el trabajo Cuando el Señor Nos manda A conquistar naciones Vamos a conquistar naciones Porque vamos Por medio del Espíritu Santo No tengamos temor No tengamos miedo Gloria al Señor De hacer la obra Del Señor Vemos que el pueblo De Israel Desobedeció Y tuvo su consecuencia No llegaron A la tierra Prometida Lo que Dios Le había prometido Nosotros sabemos Que Dios Nos ha prometido Un cielo nuevo Una tierra nueva Dios nos ha prometido Una corona Nos ha prometido Una nueva Jerusalén Bueno Mantengámonos En los caminos Del Señor Mantengamos Obedeciendo A su palabra Y vamos a obtener Las bendiciones Que Dios Ha prometido Para cada uno De nosotros Vemos hoy en día Muchas personas En diferentes estados En diferentes Gloria al Señor Parte Quisieran estar acá En los matutinos Hoy en día Personas que están Lejísimos Y quisieran estar acá En estos matutinos Porque han entendido Que por medio De estos matutinos Por medio De esta televisora Están saliendo Bendiciones Que sobreabunda Están saliendo Gloria al Señor Milagro Por medio De estos matutinos Se levanta El paralítico Por medio De estos matutinos Son salvadas Las almas Aleluya Gloria a Dios Aleluya Porque ellos Han entendido La voz del Señor Y nosotros Que estamos acá En la cuna De la bendición Nos cuesta Subir al matutino Nos cuesta Venir a la bendición Del Señor Por eso El llamado Es hoy El llamado Es hoy La Biblia Dice Que se oyere Hoy su voz Amado amiga Amado amigo Que estás turbado Que estás pasando Gloria al Señor Por problemas Por enfermedades El llamado Es hoy De que tú Abras el corazón A Jesucristo De que tú Entres en el reposo Él tiene los brazos Abiertos en esta mañana Y te dice Ven a mí Ven a mí El que esté cansado El que esté turbado El que tenga problemas Hoy es el día No endurezcay tu corazón Ábrale el corazón Al maestro Y él entra en tu corazón Y te hace nueva criatura Te hace vivir en felicidad Te hace vivir en paz ¿Por qué? Porque dejas entrar al maestro Al Señor de señores En tu corazón Dios le bendiga Y Dios le guarde Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Dios nos bendiga Dios bendiga Esa bella audiencia Que nos oyen Y que nos ven A ese cielote Que está pendiente allí Y al cielito En esta mañana Me corresponde El libro de Hebreos Capítulo 4 Verso 8 Y dice Porque si José Le hubiese dado reposo No hablaría Después de otro día Gloria al Señor Le estamos hablando En esta mañana Del reposo Del Señor Señor Jesucristo En aquel entonces El pueblo de Israel No tenía reposo Era esclavo Pero Dios escogió A Moisés Para que saliera De la esclavitud Luego Moisés fue a la presencia De Dios Al descanso de Dios Y dejó a un hombre Un joven allí A Josué Pero Josué No fue el que le dio El descanso A este pueblo Él lo llevó A la tierra prometida Canaán Gloria al Señor Hoy para nosotros Nuestro Canaán Es los reinos De los cielos Hoy para nosotros Ese Canaán Es la nueva Jerusalén Hoy el descanso Para nosotros Se llama Jesús De Nazaret Cuando nosotros Abrimos nuestro corazón Y le decimos Que entre a nuestra vida Como nuestro Salvador Como nuestra vida Él entonces Entra a nosotros Y empieza a morar En nuestras vidas Ya los problemas Ya la enfermedad Se va hermanos Cuando venimos al Señor Él dice Aquí todas las cosas Viejas pasaron Y son hechas nuevas Entramos en el reposo De Dios Ya la aflicción Ya no va a ser Esa aflicción tuya Porque esa aflicción La trae a las manos De Dios A la presencia de Dios Y esa aflicción Se va La escasez se va La enfermedad se va La tristeza se va Se va el problema Se va la angustia Aleluya Porque hemos dado A rogar a Dios Nuestro Dios Nos ofrece Mis amados La paz Hoy por hoy Vemos La gente Anda desenfrenada Mis amados Pero cuando tú Le hablas del Señor Mucha gente Quizá no lo cree Pero como tú Vas bajo el poder De Dios Bajo el poder Del Espíritu Santo Entonces la gente Empieza a darle La razón A los cristianos Hoy por hoy Mucha gente Empieza a decir Vale la pena Escuchar los matutinos Vale la pena Ver los matutinos Porque a través De los matutinos Yo recibí un milagro Porque a través De los matutinos Hoy yo recibo Fuerza Hoy yo recibo Fe Hoy Dios Me provee Hoy Dios Me suple Esta necesidad Que tengo Hoy yo dejo La tristeza Hoy yo dejo El afán Hoy yo dejo La preocupación Y entrego mi vida A Cristo Para entrar a esa paz Dios nos bendiga Y Dios nos guarde Jesucristo Es nuestra paz Aleluya Tremendo bombazo Zumbó Georgina Señor Gracias por este Gran bombazo Ay, ay, ay Aviéntese la mano Sobre el corazón Los voy a entregar A todos No le voy a dejar Al diablo Ni un pelito Ni una pezuña Es que los voy a entregar A todos Yo también me meto En el saco de Dios Yo también me meto En la presencia Del Señor Agarre ese corazón De piedra Pa Incline su cabeza Conmigo Pa Y ahora repite Esta oración Solemne Si usted va manejando No me vaya a cerrar Los ojos Deje los ojos abiertos Pero agarre ese corazón De piedra Ese corazón Maluco Ese corazón Ingrato Que no había recibido Todavía Al Señor Ahora vamos a entrar A la presencia De Dios Agarre el corazón Maluco Incline su cabeza Y repite Esta oración Conmigo Palabra por palabra Diga Dios mío Dios mío No, no, no Dígalo fuerte Dios mío Dios mío En este momento Humilde como un niño Humilde como un niño Yo vengo a ti Señor Yo vengo a ti Señor Así como Noé Así como Noé Entró en el arca Entró en el arca Y se salvó Y se salvó Todos los demás Todos los demás Se quedaron afuera Se quedaron afuera Se quedaron afuera Y se perdieron Y se perdieron Señor Jesús Señor Jesús Voluntariamente Voluntariamente En este momento Yo entro Yo entro Al reposo De Dios Al reposo De Dios Creyendo a la palabra Que tú estás aquí En medio de nosotros En medio de nosotros Porque Jesucristo dijo Porque Jesucristo dijo Donde quiera que estén Dos o tres Congregados en mi nombre Ahí estoy yo En medio de ellos Hoy A través de este matutino Estamos congregados En el nombre de Jesús Millones y millones Millones y millones En los cinco continentes Gente en el campo En los pueblos En las ciudades En las cárceles En los hospitales En los hospitales Gente humilde Gente humilde Gente letrada Gente pudiente Gente necesitada Humildes como niños Humildes como niños En los aquí En tu presencia Señor Abriendo nuestros corazones Abriendo nuestros corazones Para recibirte a ti Para recibirte Bienvenido Jesús Bienvenido Jesús Entra en mi corazón Entra en mi corazón Lava mis pecados Lava mis pecados Con tu sangre Con tu sangre Tú moriste Tú moriste En la cruz del Calvario En la cruz del Calvario Coronado con espinas Lavaron tus manos Lavaron tus pies Lavaron tus pies Traspasaron tu costado Traspasaron tu costado Te Bañado con tu propia sangre Te bañaron con tu propia sangre Desnudaron tu ropa Desnudaron tu ropa Mientras Orabas por nosotros Mientras orabas por nosotros Perdona a los padres Perdona a los padres Porque no saben lo que haces Porque no saben lo que haces Señor Jesús Señor Jesús Yo recibo tu perdón Yo recibo tu perdón Lava mis pecados Lava mis pecados Con tu sangre Con tu sangre Escribe mi nombre Escribe mi nombre En el libro de la vida En el libro de la vida Yo Yo No quiero perderme No quiero perderme En ese infierno terrible En ese infierno terrible Yo quiero ir al cielo Yo quiero ir al cielo Y vivir contigo Y vivir contigo Eternamente y para siempre En la patria celestial Gracias Jesús Gracias Jesús Por haberme escuchado Quédate en mi corazón Para siempre Yo te recibo Yo te recibo Como mi salvador Mi único salvador Mi único salvador Escribe mi nombre Escribe mi nombre Con letras de oro Con letras de oro En el libro de la vida En el libro de la vida Salva mi familia Salva mi familia Injértame Injértame En la familia de Dios En la familia de Dios Dame el gozo De la salvación Dame el gozo De la salvación Soy salvo Soy salvo Soy de Cristo Soy de Cristo Que lo sepa el mundo entero Que lo sepa el mundo entero Y no me avergüenzo Del evangelio No me avergüenzo Porque es poder de Dios Para salvación De todo el que cree Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Ya no estoy solo Ya no estoy solo En este planeta En este planeta Que gira y da vuelta Que gira y da vuelta Alrededor del sol Alrededor del sol Yo tengo un hogar Yo tengo un hogar Hogar vello hogar Hogar vello hogar Más allá del sol Más allá del sol Y tengo a Cristo Aquí en mi corazón Para siempre Es Cristo en nosotros La esperanza de gloria Gracias Padre Gracias Padre Por hacerme tu hijo Por hacerme tu hijo Yo te recibo Como mi Padre Como mi Padre Para siempre Soy de Cristo Que lo sepa el mundo entero Soy de Cristo Desde ahora y para siempre Amén 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 Amén